¿Pero qué estás diciendo? No lo estás estudiando Las intenciones buenas no pueden causar penas Te equivocas del todo Yo solo utilizo buenos modos Y parece mentira la injusticia de tus sucios lodos Llegará algún momento En que habrás comprendido Que nunca hubo alguien capaz de haberte ofrecido Lo que yo Cuando llegue el momento Quizá sea muy tarde Y entre tantas canciones Encontrarás quizá La que llegue a corazones A corazones Cuando llegue ese momento Tendrás las razones Para volver a mí Y yo como tonto que esperas Te diré que sí 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 Llegará algún momento En que habrás comprendido Que nunca hubo alguien capaz De haberte ofrecido Lo que yo Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Quizá sea muy tarde Y entre tantas canciones Encontrarás Encontrarás quizá Encontrarás quizá La que llegue a corazones A corazones Cuando llegue ese momento Tendrás las razones Para volver a mí Y yo como tonto que esperas Te diré que sí 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 Te diré que sí